Bueno, se supone que una vez que se reciben las solicitudes que a lo mejor uno manda o mismo se manda a una persona, obviamente van a ser evaluadas por ellas, básicamente casi por recursos humanos, para seleccionar las solicitudes adecuadas. Y pues digamos que la tarea del trabajo, los requisitos de los propuestos, pues implican igual a mí. Pues sí, o sea, digamos que analizamos cuidadosamente para ver si es lo que la información que te está dando la persona que envió su solicitud. Y comparando los requisitos que ustedes o alguien pide, pues ya se toma la decisión si se acepta o se rechaza. Y una vez que se llegase, ahora sí que a decidirse la solicitud que se envió es o no aceptada dependiendo del análisis que se le hizo, pues ya digamos que deben de tener sus razones bien bien estable y pues si no, igual buscar digamos que la manera especial para rechazar digamos que esa solicitud, pero pues de una manera más educada, no así como muchos comentarios que, pues sí, hay maneras digamos que para mostrar que a lo mejor no están cumpliendo los requisitos o a lo mejor todavía, pues sí, o sea, van a mantener a lo mejor su solicitud y si en dado caso que llegasen a necesitarla en algún futuro, pues ya, ellos buscan de manera y ya. Ok. Sí, Candel. Es el proceso que realiza una empresa para llenar algún puesto que se inicia desde la creación de un anuncio donde se especifica las responsabilidades, dónde se va a pagar y todo ese ruido. Y posteriormente se hace la elección de los solicitantes, se evalúa con respecto a las especificaciones de puesto, posteriormente se hace la elección, bueno, y se notifica, bueno, la selección. Ah, sí, 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 es que no escuché bien, perdón. No, no se me ocurre. La selección y se notifica ya sea si es aceptado o es negado y se hace una previa cita para que se... Ahora sí que sea la entrevista física, se podría decir. Y hasta ahí creo. Ok, muy bien. ¿Alguien más, chicos? No. Por ahí, bueno, tanto Paola como Candel están correctas. Paola nos explicó un poquito más acerca de las fases finales del proceso de reclutamiento. Candel un poquito más de las fases iniciales. Pero recuerdan cuál es el paso inicial, el primer paso para el proceso de reclutamiento. Igual de repente es medio obvio, entonces por obvio se nos olvida. Recibir la solicitada, ¿no? Antes de eso. Ah, este, pues obviamente se sube, digamos, que el... Se puede decir como un anuncio de las personas, o sea, lo que se quiere contratar o la persona, los requisitos que necesitan, ¿no? Para contratar una persona. Tener un puesto disponible, ¿no? Bueno, sí, también. De hecho, determinar la vacante, ¿verdad? Como plantea Mariana. Mariana, ¿puedes usar tu micrófono? Sí, también. ¿Recuerdas en qué consiste la determinación de la vacante? Ah, pues la vacante tenemos que ver, este, cuántas vacantes había, cuántas personas iban a ocupar ese puesto, si había nada más una o para cinco personas, y qué iba a hacer esa persona en ese puesto, y ya era cuando se decía que necesitaba ciertas actitudes, ciertos estudios, y pues así como lo habíamos visto en el descriptivo del puesto y en el otro, se me fue el nombre. Especificación. En la especificación. Ok. Y luego ya se daba el aviso a recursos humanos, y ya recursos humanos se encargaba de reclutar a las personas adecuadas para esto, y ya iban haciendo como que las fases de selección. No sé si contesté su pregunta. Sí, 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 sí. Ahora, ¿se acuerdan por qué pueden surgir vacantes? Había tres casos en los cuales se abrió una vacante. Por tres, pueden suceder por tres situaciones diferentes. Por inicio. Ajá. Por la organización, cambio de políticas o tecnologías, o por la localización de un nuevo lugar, o cuando los empleados dejan la organización. Ok, va que va, muy bien. Ahora, ¿de dónde puedo obtener recursos para cubrir mis vacantes? Habíamos dicho que de agencias o conductos, contactos directos. Ok, fuentes internas y fuentes externas. Ajá. ¿Va? ¿Va? Ok. ¿Se acuerdan qué requisitos o qué características, más bien, qué características debe tener un buen anuncio de empleo? Tiene que tener una pequeña inscripción en la empresa. Bueno, el puesto, bueno, las responsabilidades que debe tener, el sueldo que se va a darse, pero es decir, el tiempo o el horario en el que se va a solicitar, si tienen algunas especificaciones de que se va a viajar, si tenga la disponibilidad. ¿Puedo decir que también los beneficios que pueda generar, creo? No me acuerdo. ¿Puedo recordar? ¿Perdón, Jesús? ¿La edad no? También. Ah, sí. Sí, la edad es importante en algunos casos. ¿Qué otro? Este también es un tanto obvio, sobre todo porque casi siempre buscamos empleo a través de bolsas de trabajo. ¿Verdón? ¿Perdón? ¿Verdad si era fiable? Ah, bueno, esa parte la podemos determinar a partir de evaluarnos, ¿no? ¿Y dónde se ubica la empresa? Esa es característica, ajá. Pero hay otra más. ¿Sería las horas de trabajo y el salario? Aparte, sin esta característica, no se podría dar el proceso de reclutamiento y no me podría postular. ¿Cómo presentar la solicitud? Exacto. El cómo puedo presentar una solicitud. Que habíamos dicho que era la formal, bueno, la que la daba la empresa o la otra, que son las comunes. Ahí se me olvidaron los nombres. Sí, teníamos dos formas de presentar la solicitud para aspirar a un empleo, que podría ser a través de una carta formal, que normalmente es el currículum, o bien a través de un formato de solicitud, y este lo diseña cada empresa. ¿Va? Ok, chicos. Entonces, a grandes rasgos, si se dan cuenta, el proceso de reclutamiento... ¡Ay, qué desastre! El proceso de reclutamiento consiste en todos estos aspectos que están involucrados para obtener la mayor cantidad de candidatos potencialmente aptos para desempeñar un puesto. Se cubre desde la determinación de las vacantes hasta la notificación a los candidatos de que continúan al proceso siguiente, que es el proceso de selección. Bueno, hasta este momento, lo que vamos a recibir, pues es mera documentación. Vamos a conocer a las personas a través de documentos, que pueden ser formales o informales. Y con base en ciertas habilidades que hemos de desarrollar o que ya el área de recursos humanos va a tener, pues se va a determinar, ¿no?, quiénes son posiblemente los mejores en aspirar a un puesto. Pero en este momento, o en esta fase de reclutamiento, pues no vamos a tener una visión física de alguna persona. Toda la evaluación que vamos a realizar la vamos a hacer únicamente con base en, pues, los documentos que nos está presentando. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Ahora, vamos a comenzar a entrar al proceso de selección. Bueno, antes de esto, retomando otra vez reclutamiento. En este momento, teníamos dos tipos de fuentes para adquirir candidatos, eran internas y externas. Las externas correspondían a agencias, que podrían ser agencias gubernamentales, agencias institucionales u organismos, este... Privadas. Privadas. Sí, ¿verdad? Entre las agencias privadas, pues, podemos tener a OCC, Zona Jobs, CompuTrabajo, Monster, Boomerang. Bueno, Monster y Boomerang, no sé si trabajan en México. Son... Yo las he visto en mi trabajo, porque a veces publicábamos de ellos, este... Entonces, pues, igual, si alguien quiere, pues, métanse. Échense un clavado a esas, a ver qué tal están. Eh... Manpower, Adeco... ¿Conocen alguna otra, chicos? ¿No? No. Ok. Entre las institucionales, pues, tenemos bolsas de trabajo en UPMH. ¿Tenemos? ¿Saben si tenemos bolsas de trabajo, chicos? Sí, sí hay. Creo que sí, ¿no? Ajá. Sí. Este, si no, pues, igual, por ahí había intención clavado al Facebook de la UAMH. Supongo que publican también vacantes. Este, digo, no para la UAMH, sino de su bolsa de trabajo. En la UNAM. La página de la UNAM. Y a veces hacen las publicaciones públicas, ¿no? Sobre todo cuando les surge a alguien, como que abren la bolsa a todas las... Al público en general. Y entre las gubernamentales, por ahí yo les había comentado que había una plataforma de gobierno, pero creo que ya no la... Ya no la checamos. Creo que se llamaba empleo.gov. Empleo.gov.mx. A ver, les comparto la pantalla para que se den una idea. Entonces, en muchos casos están medio chafones los empleos, pero bueno, la plataforma existe, ¿no? Entonces, actualmente, según empleo.gov, actualmente tienen ochenta mil ofertas, dicen. Este... Pero bueno, a ver... Vamos a ver un trabajo en el área de logística. Logística... Logística con acento en la I, ¿no? Sí. Ay, sí soy humano. ¿Qué dice? Identifica con autobús. Esta, 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 esta y esta. Pues esto se ve raro, pero parece un autobús. Bueno, aquí hay un auxiliar de logística. En la colonia agrícola Pantitlán. El puro glamour. Este... Y te están ofreciendo cinco quinientos. Auxiliar de tráfico y logística. En Tepic. Doce mil pesos. Esta igual suena bien, ¿no? Y quizás ustedes podrían aspirar. Digo, si es auxiliar. Yo creo que podrían aspirar. El sueldo inicial para un egresado creo que está muy bien. Tepic, Nayarit, en general, creo que no es un estado caro. Entonces, a ver, vamos a ver requisitos. ¿Qué pasó? Ahí dice experiencia. De uno a dos años. No, hombre, vamos saliendo. Pero, pues, por eso les digo que le echen ganas con sus prácticas o sus estadías. Ganas siempre hemos tenido. Pero no se las echan a las estadías. Si hacen sus estadías bien, en forma, pueden ser consideradas como experiencia. Entonces, digo, igual y esto, como es auxiliar, yo creo que podría ser negociable. Esperaría yo que fuera negociable. Y si no, pues nada, pierden. ¿No? Conocimientos y herramientas. Procesador de textos. Sí saben usar Word. ¿No? Sí, sí. Ahí está, ya, ya. El primero ya lo tenemos. Este, manejo de comercio exterior y aduanas. No, nada más vimos los incotermos y ya. Este, pero sí llegaban algo de comercio internacional, ¿no? No. Ah, yo juraría que vi una materia de ustedes de comercio internacional. Bueno, vemos. ¿No? Yo a la fuerza quiero que encajen en el puesto. Manejo de Office. O sea, Office, procesador de texto. Creo que el personal de recursos humanos anda medio desubicado. Pero bueno. Sí saben usar Excel. Sí. Hay dos. Y no avanzado, pero sí. Va. En inglés, pues sí, ¿no? Pero en inglés avanzado no tanto. No tanto, pero... Hace el intento. Ah, yo pensé que cuando yo les hablaba en inglés no me contestaban porque no me... Eh... Porque estaban dormidos todavía, ¿no? Porque no supieran, jóvenes. Es que se nos acaba el inglés, pero pues sí lo hablamos. Ya sé, caray. Y luego, ¿cómo lo usan en la entrevista, verdad? Si nos lo acabamos con los profes. Hay que guardarlo. Ok. Habilidades y competencias. Negociación. Calidad en el trabajo. Planeación estratégica. Eh... Bueno, es necesario viajar. La otra... Horario lunes a viernes de 8 a 6. Funciones y actividades. Búsqueda de transporte marítimo. Negociación con transporte terrestre para el traslado del producto. Y gestionar operaciones de flujo. ¿Saben cómo hacerlo? Sí, ¿no? ¿O no mucho? Eso es el intento, eso es el intento. 50, 50. Pues échale ganas, chicos. No sé, comparado contra los otros puestos que habíamos visto la otra vez que ustedes buscaron, pues creo que este está como bien, ¿no? Para empezarle. ¿O cómo lo ven ustedes? Pues sí. O yo ando bien perdido. Bueno, pues aquí hay uno. Luego, a ver, vamos a ver qué más... Ay, parece que este sitio lo hizo... Parece que este sitio está hecho de gobierno. A ver, logística. Sí, soy humano. Otra vez camiones. No sé, para mí el autobús es un camión. Esto ni siquiera sé qué es. Ok, esta vez es de 5.500 en Instacalco, el de 12 en Mexifrutas, es el de Tepic. En la colonia Doctores, donde roban de... Bueno, en todos lados te roban de gratis. Bueno. Coordinador de logística en instalaciones de pisos y alfombras. Bueno, este creo que no es tanto para ustedes. Bájale, bájale, ese no. Sí, no, este... Asistente de logística. 6.000 pesos. Está muy poquito. Vamos por más. Ese de 10. Ese de 45, ves. A ver, el de 45. Ay, pero es alta dirección, chicos. Pero vamos a verlo para que vean a lo que aspiran. ¿Mandé? No duden de nuestras capacidades. No, no, no dudo, pero la responsabilidad que se tiene es mayor. Acuérdense, entre más responsabilidad, más sueldo. Entonces, pues sí se necesita un poquito más de experiencia. Este es para trabajar en Azcapotzalco, o sea, está cerquita. Cepomex. Está vigente hasta dentro de dos días. Manden su currículum y llamen ya. Experiencia mínima. Cinco años en puestos similar en logística y operaciones. Funciones. Proponer y coordinar el establecimiento de estrategias de desarrollo de operaciones y mejora del equipo destinados al transporte. Supervisar estrategias de mejora operativa. Definir y coordinar el funcionamiento de las rutas y circuitos para lograr su sincronización y optimizar los tiempos de operación y entrega de servicios. Definir y evaluar el uso de los indicadores de desempeño de las rutas y circuitos. Establecer y controlar el monitoreo de campo en campo y o a través de tecnología sobre el funcionamiento de las rutas y circuitos. Proponer y controlar la actualización de los estudios técnicos de rutas y circuitos a nivel nacional. Coordinar la implantación de las tecnologías de información para sistematizar la operación y soporte de la red. Formular y difundir los lineamientos a aplicar respecto a los encaminamientos a seguir para que los centros de distribución y oficinas de transbordo trasladen eficazmente los envíos desde su origen hasta su destino. Bueno, creo que los requisitos, bueno, la descripción de funciones es clara. A ojo de buen cubero, yo creo que ustedes pueden saber todo esto, solo que si necesitan más experiencia, sobre todo en la parte, creo que técnica de cómo implementar las cosas. Pero, pues sí, creo que podrían aspirar en un futuro ya con experiencia a estos puestos. Requisitas, requisitos, escolaridad, licenciatura de 4 a 5 años en alta dirección de logística, conocimientos en office, inglés intermedio, habilidades, liderazgo, orientación a resultados, comunicación, tolerancia a la presión, análisis y solución de problemas. Y no es necesario viajar horario o tiempo completo lunes a viernes de 9 a 19. Funciones y actividades, otra vez, proponer y coordinar el establecimiento de estrategias de desarrollo y operaciones y mejora del equipo destinados al transporte, definir y evaluar el uso de los indicadores de desempeño de las rutas y los circuitos, definir y coordinar el funcionamiento de las rutas y circuitos para lograr su sincronización y optimizar los tiempos de operación y entrega de los servicios y supervisar estrategias de mejora operativa. La empresa ofrece o de prestaciones de ley y contrato por tiempo indeterminado. ¿Cómo ven? Pues cumplo con todos los requisitos, ¿eh? ¿No necesitas a alguien que te ayude a cargar las maletas o algo así? Sí, mucho. ¿Y ya si me pagas 40? Ya la hicimos. ¿No? Les dices ahí que, pues, tú aceptas los 45, pero necesitas asistente de 40, ¿no? Ya con unos 15. Se los ando haciendo bien. Ay, no, no. Si me voy a convertir en tu asistente, yo te voy a cobrar 40. ¿15? Ni que fuera maestro de UPMH. No, no es cierto, chicos. Este, en UPMH no llegamos a los 15. Bueno, yo no llevo a los 15. Aparte, igual, pues, tampoco doy tantas materias, ¿no? No doy a tantos grupos, entonces, pues, no. Sí, dicen que por eso llevo todo. Y siempre sin discreción, o sea, ¿le pagan a usted por los grupos que les da la clase? O sea, ¿a tantos grupos que les da clase? Sí, me pagan por hora. O sea, sí, sí, normalmente yo doy clase solo a dos grupos cada cuatrimestre. Más o menos me pagan dos mil pesos. Ahorita que estoy dando clase a tres grupos, me pagan más o menos tres mil pesos. No, Mariana, no, uy, no, yo quisiera que fuera por hora. Este, tres mil pesos a la quincena. Dale, creo. Te lo juro. Y por ejemplo. A la tira, profe. ¿Eh? Por ejemplo. A la tira. Algunos. Algunos de los, de los profesores que tienen un, un grado más alto les pagan más. En el caso de UPMH Digamos que yo como profesor de asignatura Estoy recibiendo cierto salario Últimamente pues no les he hablado en inglés Pero ya prometo hacerlo más seguido Entonces a mí me pagan con base en esta parte del inglés que traigo Entonces podemos estar dos profesores de asignatura Uno puede ganar más que el otro Digamos con el mismo grado académico Y uno puede ganar más que el otro si tiene la competencia en inglés Por otro lado también tu sueldo depende de tu grado académico Si eres maestro, doctor o tienes un postdoctorado Te van a pagar más De momento no se ve la diferencia Porque yo creo que en clases de licenciatura A mí por ejemplo me están pagando como 90 pesos O algo así Pero ya no sé A alguien con un postdoctorado La verdad es que no creo que le estén dando Ni siquiera 120 por hora A nivel licenciatura Entonces de momento pues les digo No se ve tanto la variación Pero pues si haces cuentas a la larga Si es una diferencia importante A los profesores de tiempo completo Pues si les pagan más No sé cuánto les están pagando Pero definitivamente pues si es más No sé Pero usted se dedica a otras cosas también, ¿no? Muchas César Por ejemplo en la programación ¿A qué se dedica? Yo en la programación Ajá Aquí en México No es como tan frecuente Pero tengo algunos clientes Así como les decía hace un rato Que pues por ahí encontré a alguien O más bien alguien me encontró Y le hice su sistema Para llevar el control de pensiones Pues me dedico a hacer sistemas de información Para empresas medianas o pequeñas ¿No? Y les hago los sistemas El sistema de información que necesitan En su empresa a la medida De acuerdo a Completamente a los criterios Que necesita cada empresa ¿No? Eso es lo que hago aquí ¿Como consultor o como freelancer? Ajá Más o menos En la empresa donde trabajo Como formalmente Con Estados Unidos Yo lo que hago es que La empresa actualmente La actividad económica principal Es la administración de campañas publicitarias Entonces yo lo que hago Es recolectar estadísticas Sobre todas las campañas publicitarias Estas estadísticas Las recolecto de Google AdWords De Double Click for Publishers De Microsoft Bing De Keywords Que son Es la herramienta de Google Para ver que se está buscando en internet Que campañas nos están funcionando Para búsquedas así en internet Extraemos estadísticas Las de Facebook Twitter Snapchat Instagram Hay otras plataformas No muy conocidas Que no son tan públicas Como Itoro Nativo Extraemos información De Salesforce Perdón César Esas son para inversión ¿No? ¿Y toro? No Es otro toro Ah, ok Sí Sí, porque ya viste en cuestión A eso Que era Como para Sí Y toro es la aplicación Que salió Hace no muchos años ¿No? Ajá No, es diferente César Es otra Ah, ok ¿Y no tendrá chamba Chamba para prácticas? Este Pero ustedes son de logística Chicos Pues nos podemos meter ahí en algún lugar O sea Todo 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 funciona cuando sabes decir las cosas correctamente ¿Qué le va a decir Mariana? ¿Qué le va a decir? Saca copias Y hay No, de hecho No, pero por ejemplo La verdad es que si es una buena empresa en la que estoy Se publican vacantes Si yo llevo Vamos, si la vacante se cubre con fuente interna A la persona que lleva a la fuente interna Celeste Pues les dan creo que mil dólares Entonces Te da Por ejemplo Si yo llevo a alguien Me dan Quinientos dólares Cuando la persona es contratada Y quinientos dólares a los tres meses Así como que extras ¿No? Pero Pues si La verdad es que los requisitos Que piden en la empresa Son un poco Altos En términos de Experiencia Este Pero pues si Si valen la pena Y particularmente en mi área Pues si te piden como cosas ya muy específicas De De informática ¿No? Entonces Pues si Si es algo Complicado Y como ahorita en la empresa Todavía no se reanudan Actividades laborales Presenciales Pues ni siquiera me dejan ir como Asistente de limpieza ¿No? Ah ok Profe Entonces Si en algún momento determinado Llega a tener Un trabajo en el cual Se ocupe Transporte Pues ya Me eligen para ¿Cómo se llama esto? Para el acomodo de rutas Y Y Y todas esas cosas Sí De hecho Si me llego a enterar de algo Para Para ustedes Se las hago llegar ¿No? Ya sea por ese Eh Por mi trabajo actual O por algún otro trabajo Que igual yo considere Que sea un trabajo Adecuado Créanme que Pomex El de 45 Esos requisitos Se pedían para Para ocupar estos puestos Que era como la creación De rutas Y la administración De transporte Y todo eso En una empresa Que se dedicaba A la recolección De RPBI Y creo que ya les he comentado En algún momento dado A esa empresa También le hice El El software Que necesitaban Esa es una empresa Que trabaja a nivel Creo que Ellos ahorita Trabajan a nivel Como local Solo Son a centro Del país Pero Los dueños Vienen de otra Empresa más grande Que se dedica A lo mismo En la cual También estuve Y lleva todo A nivel Nacional ¿No? Incluso Pues la compró Una empresa Euro Estadounidense Que tiene presencia Mundial Entonces Se volvió Un Nos volvimos Parte del Del gigante Y si Si llego A Encontrar O se llega A presentar La situación Pues si No No duden Que por ahí Trato de Posicionarlos Y por eso También Como estudiantes Chicos Créanme Es importante Que Si no tienen Conocidos En el área Pues háganse Cuates De sus Profes Digo No Bueno No cuates Así De Ay Eres mi Hermano Y nos Vamos a Echar Nos Vamos a Poner La Borrachera Más Grande Del Mundo Pero Si que Establezcan Cierta Relación Con Sus Profesores Sobre Todo Con Profesores Que Están En El Área A La Que Ustedes Van Para Que Los Inviten A Proyectos Los Proyectos Les Dan Experiencia Quizás O Los Pueden Ayudar A Posicionarse Entonces La Mejor Inversión Que Pueden Hacer Es Establecer Una Comunicación Abierta Con Profesores Que Sobre Todo Trabajen Y Puedan Este Pues si Como Ayudarles A Posicionarse ¿No? Yo Creo Que No Es Malo Llegar A Un Puesto Por Palancas Finalmente En La Mayor De Los Casos Tu Palanca Lo Único Que Hace Es Ser Como Una Conexión Nada Más Tú Pasas Los Procesos De Reclutamiento Y Selección Tal Y Como Los Pasa Cualquier Otra Persona Si Tú No Eres Eficiente Para Con La Empresa No Importa Por Quien Hayas Llegado Te Van A Correr Entonces Tienes Que Ser Eficiente Obviamente Hay Excepciones Como En Todo Pero Son Los Menos Entonces Pues Traten De Establecer Relaciones Sociales Con Personas Con Maestros Que Están En Este Ámbito Quizás No Los Posicionen Ellos Directamente Pero Al Menos Les Pueden Decir Sabes Que Ahorita En Puratos Hay Hay Puesto Para Logística Abierto Lánzate No Digo Creo Que Muchas Veces Ya Eso Es Ganancia Porque A veces Ni Siquiera Nos Enteramos De Que Existen Algunos Puestos Creo Ibas A comentar Algo Jesús Morales Si Este Yo Tengo Un primo Que Trabajamos Con Y Logístico Y Este Y Hablando De Las Palancas Yo No Medo Ni A Práctica Ni A Nada Con Él Porque Para Broma Si Él Va A Hacer La Palanca Me Va A Traer Pero En Chinga En Chinga Porque No Es Nada Más Como Que Ay Si Te Meto Y Ve Hacerte Pendejo No No O sea Y Realmente A veces Prefiero Que Me Diga Pendejo Otra Person Que No Conozco A Un Primo Y Terminar Cuentándonos La Madre No Sé Si Las Palancas Son De Cuidado Bueno Yo Así Lo Veo Porque Si No Cumple Te Corren Y Hasta Terminas Peleado Con El Que Te Metió Si Y No Jesús En Estos Casos Tienes Que Tomar En Cuenta Que Cuando Alguien Te Ayuda A Entrar A Alguna Empresa Ese Alguien También Se Está Jugando Su Prestigio O Su Reputación O Su Nombre Entonces Digo Yo No Sé En Particular Cuál Sea El Prestigio De Tu Primo O Cómo Lo Reconozcan Dentro De La Empresa Pero Si Tu Primo Ya Ha Tenido Cierta Experiencia Si Ya Tiene Cierto Reconocimiento Él Va A Hacer Todo Lo Posible Pues Por Mantenerlo ¿No? Entonces Pues No 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 Que No Vaya A Meter A Quien Él Integre En Su Equipo Pues Lo Va A Hacer Que Se Desempeñe De Acuerdo A Sus Criterios Si Me Dices Que Te Va A Traer En Chinga Este Si Quizás Si Pero También Quizás Eso Jesús Te Pueda Ayudar A Adquirir Mucha Experiencia Tienes Que Pagar Un Precio Si Definitivamente Todos Tenemos Que Pagar Un Precio Por Adquirir Experiencia Si En Tu Caso Jesús Es Pues Que Te Digan Así Este Tú Mismo Lo Evaluarás Y Sabrás Si Vale La Pena En Mi Caso Y Se Los Comparto Para Que No Se Sientan Solos En Este Tipo De Situaciones Pues El Adquirir Experiencia Inicialmente Yo salí De la Universidad Ya salí Con Experiencia Pero Aún Así Tenía Que Obtener Un Poquito Más Estuve Trabajando Con Un Par De Personas Que En El Ámbito Personal Pues No Me Trataban Mal No Nunca Me Llevé Una Ni Cuando Les Renuncie Me Llevé Una Mala Palabra O Algo Así Pero Pues Si me Costó Más o Menos Estar A Pan y Agua Durante Uno Dos Años Y Literal Es Estar A Pan y Agua Es Que Ya Estaba Yo Trabajando De Tiempo Completo Y Me Estaba Llevando Más o Menos Mil Pesos Mensuales Literal Adquirí Una Experiencia Como Nadie Bueno No es Cierto Creo que No eran Mil Mensuales Creo que Eran Mil Semanales O Mil Quincenales No 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 Sé La Cuestión Es que Eran Mil Pesos Que No Me Alcanzaban Para Casi Nada Y Estaba Yo De Ocho De La Mañana A Nueve Diez De La Noche A veces Me Invitaban La Comida Pero No Siempre Entonces Cuesta Chicos Y Adquirir Experiencia Cuesta Mucho No Nada Más Es El Desempeño Y No Es Un Costo Económico Pero Desde Mi Perspectiva Vale La Pena Entonces Se Acuerdan Que Al Principio Hablábamos De Las Percepciones Como Cada Persona Percibe El Mundo De Forma Distinta Ya Veíamos Porque Veíamos Que Nosotros En Particular Cada Quien Está Esperando Que Los Demás Vean El Mundo Tal Y Como Yo Lo Veo Y Todo Este Tipo De Aspectos Entonces Traten De Aplicarlo Chicos Para Con Sus Jefes Entonces En Este Caso Jesús Yo Lo Que Te Te Recomendaría Es Si Wally Trata De Trabajar Con Él Si Si Te Llama De Tal O Cual Forma O Tienes Ciertas Actitudes O Te Traen Joda Completa Todo El Día Es Parte Del Trabajo Pero También Cuando Veas Como Una Mala Actitud O Cuestiones Así Piensa Dos Cosas La Primera El Beneficio Que Vas A Obtener Que Es Como La Experiencia Y El Ver Cómo Se Hacen Las Cosas En La Práctica Y La Segunda Recuerda Que Él Se Va A Comportar Con Base En Su Percepción En Su Sistema De Valores En Su Experiencia Quizás Él Ha Visto Que Este Tipo De Comportamiento Es El Que Le Funciona Mejor En Teoría Para Para El Desempeño De Supuesto Y También Sé Consciente De Que Él Quizás No Te Puede Tratar Mejor Porque Él Nunca Nadie Le Ha Dicho Que Todo Depende De Nuestras Percepciones De Las Experiencias Que Hayamos Tenido Porque A Él Nadie Le Ha Dicho Que Todos Estamos Esperando Que Los Demás Vean El Mundo Como Nosotros Lo Vemos Y Cositas Así Esa Es Como Mi Recomendación Quizás Podrías Encontrar Algún Otro Sitio También En Donde Encuentres Este Este Mismo Beneficio Sin Ser El Costo Tan Alto Y Bueno La Verdad Es Que Estaría Padre Pero Pues No Sé Si No Lo Encuentras Pues Recuerda Que Existe La Opción No Bueno Yo Lo Percibo Así Acuérdense Que Todo Depende De Percepciones Y Esa Es Como La Mía No Y vas A comentar Algo Dylan Justo Yo iba A decir Algo Parecido Como Lo Que Dijo Sobre Jesús Ya Ok Bueno Entonces A lo Que Iba Cuando Empezamos A Hablar De Los Portales Estos Como El Que Vimos Este Así Después De Ver Ese De 45 Ya Ninguno Se Ve Bueno Ya Ningún Otro Empleo Se Ve Bueno Pero Bueno Recuerdan Cuáles Son Las Ventajas De Contratar Personal O Más Bien De Cubrir Una Vacante Con Fuentes Internas Como Como Ellos Conocían Como Se Trabajaba En La Empresa Esa 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 Bueno Hay Tres No Una Esa Esa Conocen Las Políticas Y La Forma De Trabajo De La Empresa Los Costos Y Los Tempos De Reclutamiento Ajá Se Reducen Costos De Bueno Si Los Costos Implicados En Reclutamiento Y Selección Y La Tercera La Motivación Para El Reclutamiento O sea Que Promover Motivación Bueno Más Bien La Motivación Para Con El Empleado Puede Puede Ser Un Factor Motivacional Para Con El Empleado Realizar La Promoción De Puesto Va Ok Entonces Hasta aquí Chicos Jordi Nada más Llega A pasar Lista Cámara Cámara Y Ya se Salió Y Ya se Salió Este Ok Chicos Vamos A pasar Lista Y Ya Volvió Entrar Ok Vamos A pasar Lista Citlalim A pasar A pasar A pasar A pasar Lista Otra